Como me duele, como me duele Y seguimos gozando Vamos Chipote Gracias, Térez Cortés en el mercado de la perla Chipote Precio sal por mayor y peso exacto para Parrilla La caja china al palo Chanchita hembra y pierna Térez Cortés, tu carnicería Porque te vas y me dejas todo mi amor y un pedido Y me queda tu ausencia y enviarlo un recuerdo de ti Y al cielo te marchas y me dejas con mi dolor Un dolor que aumenta y atormenta Mi corazón Calga ya el dolor Y moriré sin tu amor Sin tu amor Se le fue el cielo Se quedó dormido en mi pecho Y me quedó dormido en mi pecho Buscarás en la luz Y en la oscuridad Y en la oscuridad Y mis labios me chamarán En el silencio y en la tempestad Y en la oscuridad Y en la oscuridad Y no te alejes del hijo Porque te vas y me dejas todo mi amor y un pedido Y me queda tu ausencia y enviarlo un recuerdo de ti Y al cielo te marchas y me dejas con mi dolor Un dolor que aumenta y atormenta mi corazón Que caña el dolor Y moriré sin tu amor Sin tu amor Fino, 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 fino Para Nayeli Flores La Sina Pizarra Vamos a cantar esta canción Mi voz siempre cantará al amor que un día Yo perdí Y mis ojos te buscarán En la luz y en la oscuridad Y mis labios me chamarán En el silencio y en la tempestad Que arraigas del dolor Y no te alejes de mí Por favor Bueno Bueno Outro Alexito Baste de los casquistes Los chicos solidarios En San Jacinto Licorrería 24-7 Y la mano se ríe a la mano, y la mano todo el mundo Ahora, hey, hey, hey Gracias Gabriela, Gaby Joel Díaz, el Daniel El Ingeniero de los Cicales, Angelito Y tu demonio, Tito Ganó En el vacilón de siempre Gracias por ver el video